Que me quiten todo lo que tengo de una vez Y que mi suerte cambie como un juego de ajedrez Pero no, no te voy a perder Que tiene al agua mi esperanza y mi fe Que el mundo entero me vire la espalda Sufriré Pero no, no te voy a perder No, 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 no No te voy a perder Que me dejen todos los amigos Puede ser Y que la vida cierre mis caminos No lo sé Pero no, no te voy a perder No, 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 no No, 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 no Tal vez un día se apaguen las estrellas Y ya no exista ni el cielo ni la tierra Puede que el mar se seque Pero no, 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 no te voy a perder No, 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 no No te voy a perder No, no, no te voy a perder No, 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 no No, no, no te voy a perder No, 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 no Gracias.